Bueno, el equipo la verdad que lo veo bastante bien. Creo que estamos todos enfocados en lo que se juega el domingo. Sabemos lo que se juega, la importancia que tiene ese partido. Para nosotros todas estas segundas ruedas fueron finales. Este domingo tenemos la posibilidad de ya zafar de todo peligro, pero estamos conscientes que también dependemos quizás de otros resultados que se nos puedan dar y de ganar nosotros obviamente que es lo primordial. Hemos trabajado bien, hemos preparado bien y bueno, aún quedan días y pensamos en quedarnos con los tres puntos de evento del domingo y esperamos que la gente nos apoye. Obviamente creo que igual más que nada invitar a la gente del Conce es como son paladas al aire porque lo han hecho todos los de la campaña. Más en esta segunda rueda yo creo que aún más y esperar que vuelvan a repetir esa buena asistencia como hemos tenido todos los partidos.